Bienvenido otra vez a la hoguera del rebelde Lo que hoy decida el juez te puede condenar Controlamos lo que haces, definimos tus ideas No hay salida esta vez, si vos querés pensar Bueno bienvenido, viva Perón, acá se para, hoy paramos, hoy paramos, la pija paramos Porque muchachos, como no somos empleados municipales, le mandamos un beso al Munipalusa Tenemos que producir para pagar las cuentas, viste como es esto Bueno, vamos a, espérame que tengo acá un botón abrochado, viste, parezco un radical ¿Qué es esto? Tengo un botón abrochado, yo soy Dan, tendría que tener la camisa por el ombligo Bueno, a ver, ¿qué pasó? Hoy, miércoles 24 de enero, la nefasta oposición izquierdosa y peroncha Volvió a exhibir su verdadera cara intentando llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno de Javier Milei Ha subido hace apenas 40 días, cosa que no debería sorprendernos Ya que, por ejemplo, el kirchnerismo venera la figura de un militar que fue parte de un gobierno de facto Lo que sí parece sorprendente es que estos mismos movimientos, el kirchnerismo particularmente Cuando tienen el poder y son gobierno se convierten narrativamente en férreos defensores de la democracia Y condenan con vehemencia las dictaduras y los golpes de Estado Pero, cuando quienes gobiernan pertenecen a otro espacio político y a otro sector ideológico No tardan ni 10 minutos en llamar abiertamente a un golpe de Estado Como lo han estado haciendo con declaraciones a la prensa y a través de las redes sociales Ni bien asumió el gobierno de Javier Milei La excusa para la manifestación del día de hoy Es que se manifiestan en contra de un decreto de necesidad y urgencia Que es tema de debate ahora mismo en la Argentina ¿Quiénes se manifiestan? Todos los empleados municipales y entongados Que tienen miedo de perder su kiosquito financiado con el dinero de la clase trabajadora ¿Cuál es el argumento? Que el decreto es inconstitucional Desde luego que no lo han leído Y desde luego que tampoco han leído nuestra Constitución Nacional Pero la premisa es esa Están indignados porque dicho decreto viola supuestamente la Constitución Y eso convertiría automáticamente a Javier Milei en un dictador ¿Les creemos que les indigna la supuesta violación de nuestra ley máxima? No Porque ninguno de estos seres repugnantes abrió la boca Cuando en 2020 el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Literalmente violó nuestros derechos constitucionales más básicos Encerrando al pueblo durante más de un año Prohibiéndonos circular y comerciar libremente Tal y como garantiza nuestra Carta Magna Decretando incluso que ciudadanos eran esenciales Y que ciudadanos no lo eran Violando todo principio de igualdad Usando las fuerzas represoras del Estado Para asesinar a quienes salieran a hacer una changa Para alimentar a su familia como fueron los casos de Luis Espinosa Y de Florencia Magali Morales entre tantos otros Impidiendo a una mujer moribunda como Solange Mousse Despedirse de su padre Y persiguiendo a este hombre como a un criminal Para que no pudiera ver a su hija que quería abrazarlo antes de morirse Dejando que Lara se muriera como un perro en el pasillo de un hospital Mientras ellos alzaban las copas para celebrar el cumpleaños De la concubina presidencial en una fiesta que tenía lugar Mientras a nosotros se nos impedía velar a nuestros muertos Ese decreto inconstitucional parece no haber molestado a esta gente ¿No? De hecho gobernantes, funcionarios y militantes Nos amenazaban en aquel entonces Con el delito Obligándonos a renunciar a nuestros derechos constitucionales Para evitar Consecuencias Y a los estúpidos, obsecuentes e ignorantes Sobre todo ignorantes Que justifican esta aberración liberticida Diciendo que dicha medida fue coherente Porque en aquel momento había una peste Dando vueltas Déjenme educarlos Un poquito y explicarles Que la constitución nacional Existe justamente para eso Es una ley suprema Por sobre la cual no hay nada Y su razón de ser es garantizarnos Ciertos derechos que no pueden ser violentados Aún en caso de pandemias, guerras o lo que sea A ver si este pueblo decide educarse de una puta vez Así salimos de la miseria ¿Pararon hoy? Bueno, yo vine acá a trabajar A producir A hacer mi programa Porque no les creo nada No les creo nada No les creo cuando se indignan Con los superpoderes Que pide Javier Milley para gobernar Porque cuando los pidió Néstor Kirchner Ninguno se indignó Todo lo contrario La realidad Es que A ninguno de ustedes Le indigna un decreto de necesidad y urgencia A ustedes les molesta No estar robando del erario público Les molesta no tener la totalidad del poder Les molesta no ser gobierno Les molesta la democracia Esto es Danan contra todos No me pongas una canción No, vamos a hablar de un degenerado Vamos a hablar de un degenerado Porque Esto Nosotros tenemos más quilombo que la familia Ingal ¿No es cierto? En este En este En este planeta Ya no es un país Argentina es como una distopía De George Orwell Que queda en un mundo místico raro Pero el mundo también se volvió completamente imbécil Entonces Hay cosas que pasan también Que tienen que ver con la imbecilidad Que azota hoy Al mundo A ver Hay un caso Hay un caso En Canadá De un sujeto De 50 años Que se identifica como una niña de 13 Y le permitieron competir en un torneo de natación Con niñas de 13 Con niñas de 14 Con niñas de 15 Y le permitieron compartir el vestuario A este hombre biológico De 50 años biológicos Con estas niñitas Para no discriminarlo Por su identidad auto percibida Vamos a hablar de esto Porque parece que Hoy cuando hablamos de De la percepción De la auto percepción De las políticas identitarias De la comunidad trans Parece que la edad Hoy También es un constructo social Y tampoco importa biológicamente Un campeonato de natación Permitió a un hombre biológico De 50 años Competir contra niñas de 13 Y 14 años En Toronto Canadá En la competición de natación Fall Classic Del Richmond Hill Aquatic Center Participan 10 Nadadoras En esta edición 9 de ellas De entre 13 Y 14 años De edad Y el décimo Nadador Resultó ser un hombre biológico De 50 años Llamado Nicolás Cepeda También conocido Como Melody Whiteheart Decepcionados por la competencia Desleal Por supuesto Los padres De las nadadoras Adolescentes Avisaron a Rebel News Que finalmente informó Sobre el incidente La publicación Reveló Que los organizadores Inicialmente negaron La participación En el campeonato Del miembro De 50 años De edad Miembro acá Queda como que estamos Hablando de otra cosa Hablemos del sujeto De 50 años de edad Pero luego Lo admitieron O la admitieron O le admitieron No quiero que me levanten La transmisión ¿Por qué Le Barrala Barralo Como se auto perciba Admitieron Porque no querían No querían Entrar en ninguna polémica No querían entrar En ningún debate Sobre edad Ni género Ni ser acusados De transfóbicos O de transodiantes Términos que la santa Inquisición progresista Usa para estigmatizar A quienes basamos Nuestro conocimiento En la evidencia observable O en la realidad Objetiva Cosa que hoy Ya parece Haber quedado Fuera de moda Pero la parte más peligrosa Viene aquí Nicolás O Melody No solo compitió Con niñas de 13, 14 y 15 años A las que por supuesto Derrotó Sin hacer el más remoto esfuerzo Sino que además Compartió el vestuario Con ellas Este hombre Biológico De 50 años Biológicos No me cancelen Se vistió Se vistió Y se desvistió Frente a niñas De 13 y 14 años Dentro De la privacidad Dentro De la intimidad De un vestuario Esto es lo que La mitología De género Este conjunto De creencias supersticiosas Está permitiendo hoy Frente a los ojos De una sociedad Que no reacciona Ante los ojos De una sociedad Que se inmuta Frente al relato De los medios masivos De comunicación Que pretenden imponer Que es súper lógico Que una persona Sea mágicamente Lo que se auto percibe Yo quisiera saber Realmente Que es lo que estamos esperando Hoy estamos siendo testigos De violadores Que cambian su auto percepción Y son recluidos En cárceles de mujeres Donde por supuesto Terminan violando Las reclusas Estamos siendo testigos De boxeadores Que se suben a rings De boxeo femenino Y dejan a sus rivales Al borde de la muerte Estamos siendo testigos De atletas masculinos Que cambian su auto percepción Para arrasar En las competencias femeniles Estamos siendo testigos De un canadiense De 57 años Que se auto percibe Como una niña Y fue adoptado Por un matrimonio Estamos siendo testigos De mil personas En Alemania Esto no es broma Que se auto perciben Como perros Y protestan Para ser reconocidos Como tales Estamos siendo testigos De como hombres biológicos Ganan los reconocimientos De mujer del año O de mujer valiente E incluso Concursos de belleza femeninos Estamos siendo testigos De como algunos padres Deben esperar A sus hijitas pequeñas En la puerta Cada vez que van al baño Para protegerlas De hombres biológicos De un metro noventa Que pretenden usar El mismo baño Estamos siendo testigos De como Bajo la mitología De la auto percepción La superstición De la no binariedad Y el cuento De los 750 mil géneros Un influencer De 30 o 40 años Puede decir Frente a millones De personas En TikTok Que se siente Como una niña De 9 Y ahora Estamos siendo testigos De como Un hombre biológico De 50 años biológicos Y hago el hincapié En la palabra biológico Porque lo que yo estoy diciendo En este momento A pesar de ser Una cosa sensata A pesar de estar basado En conocimiento En la realidad observable En la verdad objetiva Es un discurso de odio Termino actual Para lo que antes Era blasfemia o herejía ¿Sí? Entonces hago hincapié Un hombre biológico De 50 años biológicos Se encierra en un vestuario Con niñas de 13 Yo pregunto ¿Hay padres Y madres Entre mi audiencia Que están esperando Pregunto en serio ¿Qué es Lo que están Esperando? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, vamos a hablar de Una cosa atroz Que pasó aquí en la Argentina Por supuesto en la provincia De Buenos Aires Gobernada por el parásito Inútil Pigmeo Repugnante comunista De Axel Kicillof A quien le mandamos Un cariño Y que fue tema de la semana Y que fue tema de la semana Por supuesto Lamentablemente Porque Perdónenme Me aclaro la garganta Esto es un tema serio Este lunes En la provincia de Buenos Aires Bastión del kirchnerismo Asesinaron de un balazo en la nuca A Uma Una niña De tan solo Nueve años En un aparente Intento de robo Cuatro días antes Jennifer Campos Una niña de trece También fue asesinada En la provincia Gobernada Por el pigmeo comunista Axel Kicillof En agosto Morena Domínguez De tan solo Once años Fue brutalmente Asesinada también Mientras caminaba Hacia la escuela Para educarse A plena luz del día Yo voy a decir Un par de cosas Para mi Con los responsables De estas atrocidades No hay que tener Ningún tipo de piedad Y que Dios Me perdone Pero yo No los quiero En la cárcel Yo no quiero Mantener a asesinos De niñas Con mis impuestos No quiero trabajar Para darles de comer A estos monstruos Que renunciaron Por cuenta propia A su condición de humanos Y creo que es hora Realmente De tener un debate Incómodo Y creo que también Es hora De que los organismos De derechos humanos Se vayan bien A la concha De sus madres Bien Bien A la concha De sus madres La putrefacta Organización De las Naciones Unidas Quiere violentar Nuestra soberanía Inmiscuyéndose En el debate Por el decreto presidencial Del actual gobierno ¿Por qué No piden debatir Sobre la vida De las niñas asesinadas Donde gobierna La ideología Que les gusta a ustedes O no ¿Por qué no pidieron Debatir El decreto de 2020 Que realmente Violó Todos nuestros derechos Constitucionales Encerrándonos Por un año y medio Y consecuentemente Sumiendo a la mitad Del país En la pobreza ¿Dónde Está La ONU Cuando no gobierna La derecha? ¿En dónde están Los colectivos Feministas Cuando quienes gobiernan Son sus jefes? ¿En dónde están Las feministas Cuando matan A una chica De nueve años En el bastión Del peronismo ¿En dónde están Cuando asesinan A una niña De once En la provincia De Kichilov ¿En dónde están Cuando masacran A una chica De trece años En La Matanza Municipio emblema Del peronismo Y del kirchnerismo ¿En dónde están? ¿En dónde están Cuando los socios De Capitanich Descuartizan Y dan como alimento A los chanchos A una mujer Sororas ¿En dónde están Cuando una madre Aparece muerta En una comisaría Por haber ido A buscar un plato De comida Para sus hijos Durante el gobierno De Alberto Y Cristina ¿En dónde están Los organismos De derechos humanos? ¿En dónde Están ¿Saben dónde están? Defendiendo A los delincuentes Están Uno de los asesinos De UMA De esta chiquita De apenas nueve añitos De hecho Alan Vergara Debía estar preso Había sido detenido Por robo agravado En el año dos mil dieciocho Y fue liberado Con la excusa De la pandemia Durante el gobierno De Cristina Kirchner Y Alberto Fernández Nunca Nunca Volvió A la cárcel Este acto atroz De liberar criminales Justificándose Por la repugnante Justificado Perdón Acto justificado Por la repugnante Legisladora Ofelia Fernández Quien decía Que no estaban Siendo liberados Sino que se les estaba Otorgando prisión domiciliaria Mientras al presto Mi colega Mi amigo Lo encerraban En una celda Por publicar posteos Contra el vicepresidente Terminó llevándose La vida De una niña De nueve años Y de tantas Otras personas Ahora también Vecinos de Lomas de Zamora Ustedes Que votaron A este espacio político Luego de ver Como sus gobernantes Se paseaban En yates de lujo Imposibles de costear Con un sueldo del estado Ustedes También Tienen sangre de huma En sus manos Ustedes Los votantes Del kirchnerismo En Lomas de Zamora Son cómplices Del asesinato De una niña De nueve años Y para el gobierno nacional También tengo un mensaje Yo con muchos de ustedes Tengo Una excelente relación Javier Patricia Luis Yo los estimo mucho Y los respeto mucho también Pero si ustedes Esta unión Que hoy hicieron En el gabinete Para gobernar Y para ganar el balotaje La hubieran hecho Tiempo atrás También Habrían arrasado Electoralmente En la provincia Y no tendríamos hoy Al gobierno provincial Y a los municipios Tomados por un espacio Corrupto Que lleva a que la criminalidad Se cobre vidas de chiquitas De nueve Once Y trece años Ustedes también Tienen que empezar A escuchar a las generaciones Que venimos atrás No se las saben todas No se las saben todas Cambiemos de tema Porque tengo el estómago revuelto Seguimos con más Danan contra todes Todo está muy bien Mi amor Siempre que consumas Tus drogas y alcohol Miras la pantalla El televisor Y no te cuestiones De nada De la vida Ellos te quieren Dormido Mi amor Hoy con el sexo Ayer con la religión Te apáigan lo humano Y aplastan tu honor Y no te das cuenta Vivís en tu mentira Oh, para quien jugar Oh, vos de quien lavar Oh, sé lo que sentís Te hicieron creer Que vivís En un mundo feliz Ellos te quieren deshumanizar Reemplazan tu alma Por más capital Bueno, seguimos En Danan contra todes Lo cual no es poco Me dicen Desde la producción Que tenemos El primer llamado De la noche Vamos a recibirlo Por supuesto Así está el país Te comunicaste Con Emanuel Danan Quien está en línea Hola Danan Te habla Marcela Diplomada En perspectiva de género Miembra de la colectiva Juntas por el derecho En la ciudad Ya debatimos siempre Así que Ya sabés Que no soy Absolutamente Así es Marcela ¿Por qué asunto Llamas hoy Marcela? Para variar Sí, mirá Hoy te llamo Para hacerte una pregunta Muy simple Y quiero que la contestes Y que tu audiencia Escuche la respuesta La respuesta que vas a dar Bueno Ok Soy todo oídos Te escucho Marcela ¿Por qué odias a las mujeres? A ver ¿Me podés decir? Yo odio a las mujeres? Y la verdad Se nota mucho que sí Son pocos los que no se dan cuenta O quizá No sé Tal vez no se dan cuenta Porque odian a las mujeres Tantos como vos Ah Odiamos Todos odiamos Está bien Sí Sí Sos un odiador serial Digamos ¿Sí? A ver ¿Me vas a contestar o no? O sea ¿Por qué odias tanto a las mujeres? A ver Estoy procesando ¿No? Está bien Vos decís que yo Si te cuesta Sí Si no No Es que también tu pregunta Vos decís que yo odio a las mujeres Está bien Yo para entender tu pregunta Marcela Necesito saber exactamente a qué te referís con las mujeres ¿Qué es una mujer, Marcela? Y una mujer es lo que vos odias Eso es Ok Está claro Según tu punto de vista Pero ¿Qué es lo que odio? ¿Podrías definirlo? A las mujeres Está bien Perfecto ¿Y qué son las mujeres? ¿Qué es una mujer? Marcela ¿Qué es una mujer? Y una mujer Es toda persona que se identifica como mujer Ok Una mujer es toda persona que se identifica como mujer Perfecto Pero ¿Cómo qué se está identificando? Justamente ¿Cómo qué? ¿Cómo mujer? Ya te dije Está bien ¿Y qué es eso? ¿Qué es una mujer? Ay Dale O sea ¿Me estás gastando? ¿Qué es? O sea Te lo acabo de decir Toda persona que se identifica como mujer ¿Pero cómo qué se está identificando? ¿Cómo qué? Y como mujer ¿Y qué es eso? ¿Qué es una mujer? ¿Cómo qué se está identificando? ¿Cómo qué se identifica? Dame la definición de mujer Tengo que saber qué es lo que odio Quiero la definición de mujer, Marcela 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 Marcela, ¿estás ahí? Basta Basta ¿Qué? ¿Vos de verdad siendo mujer no podés definir lo que es una mujer? Basta Te lo acabo de definir No A ver, ¿qué es para vos una mujer? Una persona del sexo femenino Ay, esa definición biologicista Por favor, totalmente anacrónica No, claro, tenés razón Hay que quemar Hay que quemar los libros De biología Porque no, no, no se adaptan a las creencias del momento Bien medieval lo tuyo Me parece bárbaro Está bien La Santa Inquisición No, mira, ninguna Ay, no Ninguna creencia El género es una construcción social Y está demostradísimo eso Una construcción social El género Sí O sea Algo Subjetivo Que tiene que ver con cómo interactuamos Y nos manifestamos socialmente Netamente subjetivo Sí Tiene que ver con la experiencia de cada uno Por eso también es anacrónico y arcaico Creer que hay solo dos sexos Claro, muerte a la ciencia Y si es algo netamente subjetivo Tal y como vos acabas de decir Digamos Esa percepción que uno tiene de su propio género Tranquilamente podría estar errada o no Porque es algo Subjetivo Yo puedo estar equivocado respecto de algo que yo pienso y siento O no No sé Supongo, puede ser Puede ser Entonces vos ¿Cómo sabes que no sos un hombre? Porque yo me auto-percibo Y me identifico como mujer Claro Pero tu auto-percepción puede estar errada Vos misma lo acabas de decir Tu percepción está brutalmente condicionada por cómo te criaron Por el sistema bajo el que vivís ¿Cómo sabes que no estás equivocada? Cuando decís que sos una mujer Cuando sentís que sos una mujer Cuando pensás que sos una mujer ¿Cómo sabes que no estás equivocada? ¿Cómo sabes que no estás equivocada? A ver, bueno Y sí ¿Podría estar equivocada ahí? ¿Y cómo sabes entonces que no sos un hombre? Marcela ¿Estás ahí? Porque soy mujer Me siento así Bueno, convenceme Refutame que sos un hombre No soy un hombre Dame un argumento convincente Dame un argumento convincente para que yo no crea que sos un hombre Me identifico como mujer Yo creo que tu identidad fue condicionada O mejor dicho, yo Deduzco, puedo deducir tranquilamente Que tu identidad fue condicionada por el sexo que se te asignó al nacer Por tu crianza Por el sistema binario y patriarcal bajo el que vivimos Todas las palabras de ustedes, ¿eh? Entonces yo necesito que objetivamente No hablándome de cómo te sentís O cómo te auto-percibís O cómo te identificas Necesito que objetivamente me refutes Que sos un hombre Y me convenzas de que sos una mujer Marcela ¿Cómo sabes que no sos un hombre? Marcela, ¿cómo sabes que no sos un rinoceronte? Porque tu biología no tiene nada que ver con tu identidad ¿Viste? Quizás sos un rinoceronte o un mapache Y no lo sabés porque socialmente fuiste criada para creer que sos una mujer humana Sos una basura Quizás construiste mal tu identidad Socialmente La verdad que machito asqueroso que sos Marcela, ¿en serio no me podés contestar por qué no sos un hombre? ¿De verdad? A ver, ¿y vos por qué sos un hombre? Ya que estás tan seguro Porque tengo pija y huevos Pero qué asco Ay, sos un asco Ay, sos un asco, qué asqueroso ¿Ves que sos un básico? O sea, no se puede hablar con vos Sos un asqueroso Marcela, Marcela Yo puedo ser muy asqueroso Pero vos ¿Por qué no sos un hombre? No me quedo claro Basta No te voy a contestar Ok, contestame la primera pregunta entonces ¿Qué es una mujer, Marcela? Si vos sos una mujer deberías... Basta, no No, no, basta, basta No voy a entrar en tus jeitos Marcela, Marcela No Marcela, sos una mujer adulta Que no puede contestar ni lo que es una mujer Ni por qué no sos un hombre Mirá lo que te hizo el lavado de cerebros progresista Mirá lo que te hicieron Te lavaron la cabeza No podés... No podés decirme por qué no sos un hombre Es increíble No El cerebro lo tenés lavado vos Yo por lo menos puedo contestar cosas básicas Por lo menos sé lo que soy Sé lo que es un hombre Qué asqueroso Qué asqueroso que sos Mirá, ya vas a ver No creas que esto no va a tener consecuencias Yo también te quiero, Marcela Te agradezco muchísimo el llamado Gracias, está bien Me gustó la amenaza del final Deja bien en claro quiénes son los fascistas, los nazis No, después se enojan cuando uno le dice feminazi Pero... Bueno, Marcela no... No sabe ni lo que es una mujer Ni puede decirnos Cómo sabe ella que no es un hombre Diplomatura en perspectiva de género, señores Seguimos con más Danan Contra Todes Ya me convencerás Nunca me podrás confundir Solo quiero libertad Y tú solo sabes mentir Ya has perdido con mis hijos Aún antes de ellos nacer Y perdiste el crucifijo Y todo lo haces por vosotros Y todo lo haces por vosotros Y la decisión Pasa de este parayor Y el fuego de nosotros Y si necesitas más Cuánto más puedes codiciar Ya diga a mi pueblo en paz Seguimos en Danan Contra Todes Y les tengo muy buenas noticias Porque el patriarcado triunfa de nuevo El patriarcado lo hace nuevamente El patriarcado sigue siendo el mejor sistema de la historia de la humanidad El año pasado, una de las máximas expresiones del capitalismo furioso Pretendió por algún momento disfrazarse, sin éxito, a mi parecer De panfleto feminista para venderles entradas a las mujeres con pelo azul y falta de figura paterna Logrando así la nominación al Oscar de su protagonista masculino Y es que Ryan Gosling ha sido nominado a los premios de la academia por su papel de Ken Mientras que Margot Robbie, la protagonista de Barbie No Ahora Yo jamás diría que los hombres hacemos las cosas mejor que las mujeres Porque no es así Jamás diría eso Porque hay un montón de cosas En las que las mujeres son infinitamente superiores a los hombres Que son infinitamente superiores a nosotros Como cocinar o tener bebés, por ejemplo Cancelado para siempre No, hablando en serio Hablando en serio Yo jamás diría una cosa así Para mí las personas somos capaces o incapaces independientemente de nuestro género De nuestra raza, de nuestra religión, de lo que sea Ahora, quienes sí creen que los hombres somos infinitamente superiores a las mujeres Son los progresistas que se llenan la boca hablando de empoderamiento femenino Quizás por eso piensan que la mujer tiene que empoderarse Porque no la ven como un ser poderoso Bueno, es un debate para otro día Pero por eso es que hoy, bajo la hegemonía del progresismo Vemos como cada vez más hombres biológicos se llevan el premio a la mujer del año O a la mujer valiente O a la mejor nadadora O a la mejor atleta O a la mejor boxeadora Peligro O a la más linda del concurso de belleza incluso O como le dan el Oscar a un personaje secundario masculino Dejando afuera a quien literalmente es la protagonista La directora mujer también quedó afuera, ¿no? De las nominaciones Sí, bien Solamente el hombre Está nominado Perfecto Yo, a ver No sé cómo decir esto Pero de verdad Ellas no me creen Pero yo lo digo de verdad, chicas Por un minuto No se dejen engañar más No se dejen engañar más La izquierda las odia La izquierda las odia La izquierda a ustedes Las metía en campos de concentración En una época Si querían divorciarse O si querían vestirse provocativamente La izquierda Las asesinaba en campos de trabajo Si eran la pareja de un disidente del régimen O si escuchaban música de los Estados Unidos La izquierda progresista Siempre abogó, además Por los derechos de los criminales Esos criminales Que abusan de ustedes Que las violan Que las matan Por ellos ha abogado siempre el progresismo Los gobiernos de izquierda Según todos los índices Habidos y por haber Brindan a las mujeres Muchísimas menos oportunidades Y libertades Que los gobiernos liberales Y capitalistas En todos los países Donde gobierna la izquierda La mujer tiene menos inserción En el mercado laboral En la política Y hasta en la educación Estudien Investiguen Revisen los índices La izquierda Señoritas Señoras A ustedes Las odia ¿Saben quién fue? De hecho El padre De la primera Ola del feminismo No fue Karl Marx Fue un hombre blanco Aspirante a sacerdote católico François Poulin de Lavar ¿Saben quién fue? La precursora Del proto-feminismo Una monja católica Hoy canonizada Santa Y de Garda Todo lo que la izquierda A ustedes Les hizo odiar Todo este colectivismo Izquierdista Y progresista Lo que está haciendo Con ustedes Es usarlas Políticamente Todo lo que les dicen Es mentira Y si ustedes Se instruyeran un poquito Leyeran un poquito Pero leyeran de verdad No, no, no Esos autores delirantes Que la izquierda Les vende como intelectuales Si leyeran de verdad Si se educaran un poquito Se darían cuenta Ahora bien Como yo las conozco Y conozco bien El lavado de cerebro Que les han hecho Con sus dogmas Y doctrinas Antes de que me acusen De estar haciendo Mansplaining Quiero decirles Que mientras Yo les estoy diciendo esto Me auto-percibo Como una mujer Así que sean sororas Y háganme caso Háganle caso A esta hermana Estudien Estudien también Para pensar Que yo podría No ser una mujer Por ejemplo Porque digo Son más boludas Estas, pobrecita Hay que ser Padres presentes Yo prometo Que si algún día Me toca la desgracia De tener una hija Alto islámico El chabón Yo voy a ser Un padre presente Y si veo Que un día Se tiñe el pelo De azul O de violeta O se deja un pelo En la axila La llevo a una mezquita No sé Voy a ser un padre presente Voy a ser un padre presente Vamos a hablar De Por supuesto La golfista Que ganó un torneo Femenino La golfista Trans Por supuesto Por supuesto Porque Esto es lo bueno Si vos sos Un deportista Mediocre Y sos derrotado Por todos tus colegas De tu mismo sexo Sexo masculino Podés hacer una gran carrera En la categoría Femenil Y es que El PGA Tour Es la meta En el caso De los hombres Mientras que En el caso De las mujeres El El PGA Tour Es el objetivo Estamos hablando Por supuesto De los más importantes Campeonatos De golf En medio De este Camino Se encuentra La golfista Transgénero Hailey Davidson Si A sus 30 años Se impuso En el NXT Women's Classic En Florida Y su triunfo La catapultó Al Epson Tour Es decir La segunda división Del golf En Estados Unidos Una gira Que consta De 22 torneos Que se disputan En 13 estados Del país norteamericano El objetivo De la competición Por supuesto Es ser un puente A la LPGA Quienes no sepan Que es la LPGA Es la Ladies Professional Golf Association Ya que De las 150 participantes Perdón Que se inscriben Las 10 mejores Obtienen Su pase A la máxima categoría Para el próximo año Escuchen esta historia Porque es espectacular Hailey Davidson Si Que no es la moto No Es una mujer Con pija Se le paró la concha Que también lidera Las clasificaciones Estadísticas Del tour femenino En NXT Por supuesto En total de Eagles y Birdies Nació en Escocia Con el nombre De James Scott Y una pija Así de grande Si Y jugó al golf En un equipo masculino De su universidad Antes de pasar A competir Con mujeres Claro Sus compañeritos De golf Le rompían El culo En la competencia Baronil Y este muchacho Se dio cuenta Que compitiendo Con hombres No iba a tener Futuro Entonces Que hizo Con su mayor Masa muscular Sus extremidades Más grandes Y su golpe Más fuerte Fue a competir Con las chicas Y como el mundo Se volvió Completamente Idiota Esquizofrénico Y demente Se lo perdieron Porque ahora Hay que hacer de cuenta Que la magia existe Y uno es lo que Se auto percibe Si Juan Carlos Dice que se auto percibe Un power ranger Hay que decirle Si es un power ranger Y quien le diga que no Está cometiendo Un discurso de odio Termina actual Para lo que antes Se llamaba blasfemia ¿No? Es decir Cuando alguien Hace un comentario Basado en la evidencia Observable En el conocimiento Objetivo En el conocimiento Científico Está cometiendo Un discurso de odio Pablito Es un mapache Juanita Es una jirafa Si decís lo contrario Sos un transodiante Y un transfóbico Porque hay que aceptar La identidad Autopercibida De les personas En este mundo Completamente psiquiátrico Bueno Lo que provocó Las críticas De muchos analistas Y jugadores Fue La noticia De su última victoria En Florida Que consideran Que puede Escuchen esto No se dieron cuenta Consideraron Que puede Golpear la pelota Con más potencia Y alcanzar Mayores distancias Que una jugadora Nacida mujer Me dio cuenta Ok Perdónenme Por el gesto Estuve mal No me cancelen De hecho En el golf Los tis de salida De las mujeres Suelen estar Entre 10 y 50 metros Más cerca del green Que los de los hombres Porque la ciencia Es real Davidson Reconoció Al medio especializado Golf Week Que el debate Trans es una fuente De angustia Para ella Por supuesto No vaya a ser Cosa que todos Nos demos cuenta De la realidad Y se quede sin curro Escuchen lo que dice Esta Señorita Golfista femenina Supongo que es lo que más Me frustra Si juego mal La gente se sentirá Justificada Para decir No es lo suficientemente buena Pero si lo hago bien No será porque puse Toda mi vida en esto Será porque soy trans Sí maestro Es porque sos trans Trans Yo cada vez creo menos En los trans Yo creo que son Hombres que están buscando Competir con mujeres Para ganar dinero Más fácilmente Sí Yo no creo que El veterano de guerra Alana McLaughlin Sea una boxeadora trans Yo creo que está Haciendo mucho dinero Ganando escandalosamente Y muy fácilmente Cada pelea Golpeando mujeres Lo cual en cualquier otro contexto Sería violencia de género Pero gracias a que hoy Creemos en la magia Es una pelea de chicas Profesional Y quien diga lo contrario Va a ser penado Por la ley Que ahora la ley es subjetiva Ya no se basa más en la norma Sino en la excepción Es que es raro Lo que está pasando en este mundo Está bien, ¿no? Y la gente no reacciona Está bien Está bien Que nos cojan la boca de parados Lo merecemos Que nos saquen la pija del orto Llena de mierda Lo merecemos Lo merecemos Bueno La democracia al pedo, ¿no? Total Las leyes las terminan haciendo Un conjunto minúsculo De personas Que se auto perciben Como Que perciben la realidad De una forma que no es Está bien, no importa Perfecto Lo merecemos Lo merecemos Si nos quedamos callados Lo merecemos Bueno Hoy estoy Estoy medio Tengo las pelotas llenas De las deportistas Trans Porque me parece Que cada vez más evidente La cosa, ¿no? En agosto del año 2022 La madre y ex entrenadora Del campeón de Wimbledon Andy Murray Judy Murray Afirmó que la posición De Davidson Era completamente injusta Con respecto A otras mujeres Biológicas A otras mujeres No otras mujeres Biológicas En realidad Porque Davidson no es una mujer Biológica No me cancelen Bueno, no No es Bueno Esto dijo Murray No es justo En absoluto Se van dando cuenta De a poco, ¿no? Hay que llegar a este extremo Para que se empiecen a dar cuenta De la gente Medio lentita Bueno No es justo en absoluto Protejan el deporte femenino Escuchen los hechos A los científicos Y a los médicos Esto está mal Che, qué transfobia Qué transfobia Cómo vamos a escuchar A los médicos Qué horror A mí La comunidad trans Me enseñó Que los médicos La ciencia médica Se equivoca Al asignarte un Sexo al nacer La ciencia está equivocada Sus ideas Son las correctas Sí En cualquier momento Vamos a tener Una linda santa inquisición Con los colores del arco iris Perfecto Bueno Esto es lo que publicó Esto lo acabo de decir yo Lo que dije antes Es lo que publicó Murray en su cuenta De la red social Ex La de Elon Musk Lo que antes era Twitter Davidson ¿No? Nuestra querida golfista Que tuvo una erección De clítoris Se le paró la concha Y salió a decir Sin testosterona No tiene testosterona Es una mujer divina Que se le paró la concha Y salió a decir Que sus declaraciones Que las declaraciones De Murray En la red social Ex Eran transfóbicas Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Además aseguró Que después de su transición Que aparentemente Consistió en Ponerse una pollera Porque vieron que no hay que Perpetuar los roles de género Pero ahora Si un hombre se pone una pollera Es mujer O no binaria ¿No? No hay que perpetuar Los roles de género Un hombre puede ponerse pollera Y ser un hombre Pero si se pone pollera Es mujer Porque hay que perpetuar Los roles de género Pero no hay que perpetuarlos Es espectacular Los progresistas Son tan imbéciles Son tan imbéciles Son tan imbéciles Que es espectacular Que todos los organismos De derechos humanos Digan Che esto es una buena idea Vamos a servirles la corriente Bueno Escuchen lo que dijo Dice que después de su transición Golpea la pelota Con menos potencia O le golpean las pelotas Con menos potencia Porque capaz No le pegan tanto Ahí abajo Pensando que Que es una Que se Se despojó de sus Pelotas Básicamente Bueno Escuchen lo que dice No se trata de proteger Los deportes femeninos O de que yo tenga una ventaja Si se trata de eso Pero bueno Es solo que no te gustan Las personas trans ¿Viste? Siempre el argumento De esta gente Es eso Es como Reventé a trompadas A una mina Che loco Escuchame Me dices un metro noventa y cinco Tenés una espalda De dos metros de ancho Tenés los músculos De Arnold Schwarzenegger Y le pegaste a una chica De cincuenta kilos ¡Ah! Es porque no te gustan Las personas trans ¡No! Sí Sos un transfóbico ¡No! Es porque no me gusta Que un hombre biológico Muela a golpes A una mujer Y quienes piensen Que estoy exagerando Busquen quién es Alana McLaughlin Un veterano De guerra Que un día Se autoprecibió mujer Para subirse a rings De lucha libre Y golpear mujeres Hasta el hartazgo A cambio de dinero Entonces salió con esta Con la carta De no te gustan Las mujeres trans No te gustan Las personas trans Es muy triste Que todo se reduzca a eso En los últimos meses Eso es lo que he aprendido Afirmó Davidson Al podcast Like It Is La polémica sobre Hailey Davidson Se produce en medio De una guerra cultural En los Estados Unidos Sobre las regulaciones Que permiten A los atletas transgénero Perdón Competir en deportes femeninos Ya en el año 2022 Estuvo en el centro De la polémica Y del debate De la nadadora Leah Thomas Que cuando era hombre No figuraba En ningún ranking Y cuando de pronto Se autoprecibió mujer Ustedes recordarán Empezó a romper Todos los récords De natación femenina Y además Compartía los vestuarios Con las nadadoras mujeres Y se le paraba Voy a decirlo Se le paraba la garcha Y ella Decía que era lesbiana Una mujer lesbiana A la que se le paraba la pija Lo cual En cualquier otro contexto Reitero Sería abuso sexual Acoso sexual Pero como Las personas trans Tienen más derechos Que nosotros Está bien Ellos pueden abusar Sexualmente de la gente O subirse a un ring de lucha Y golpearlas Hasta el hartazgo Bueno La nadadora Alía Tomás Que había competido En la En la categoría masculina Como Will Y Luego cambió Cambió de sexo Porque esto También está bueno Hay 750.000 géneros Todo es una construcción social Todo bla 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 Pero cuando hacen La transición Siempre es de mujer a hombre O de hombre a mujer O sea Lo no binario El mito Del no binarismo Muere Incluso Cuando una persona trans Hace su transición Bueno Compitiendo con hombres Ocupaba el puesto 462 De su categoría Del ranking universitario Y cuando lo hizo con mujeres Se convierte en lo número uno Por supuesto Porque su espalda es más grande Sus extremidades son más grandes Y pueden hablar mucho más velozmente Que una mujer Porque eso Nos indica La ciencia La anatomía La biología Y todos esos libros Que hoy la progresía Está quemando en la hoguera Mientras nos señala con el dedo Diciendo que somos unos herejes La polémica Llevó A la FINA A tomar cartas En el asunto La Federación Internacional De Natación Decidió prohibir Que las mujeres trans Compitieran en la categoría Femenina Escuchen esto Porque Si no comenzaron Su transición Antes de la pubertad O sea Acá nos vamos a las niñeces trans ¿Sí? Acá nos vamos a meter Con los chicos Acá se van a meter Con los menores de edad ¿Sí? Algo imposible de hacer En muchos países Como los Estados Unidos God bless America De hecho 18 estados Han negado La participación De personas transgénero En competiciones femeninas Un ejemplo notable Es Ohio Que aprobó Un proyecto de ley Que exige Que los estudiantes Acusados De ser transgénero Presente en una nota Médica Que detalle Su anatomía sexual Su nivel de testosterona Y su composición genética O sea Básicamente Todo lo que nosotros Venimos diciendo hace años Mientras nos acusaban De transfóbicos De homofóbicos De odiadores y seriales Y de un montón De un sinfín de estupideces Y de acusaciones Etcétera Muchos A ver Yo no No sé cómo Explicarles Esto Pero la ciencia Es algo real La evidencia observable Es algo real La realidad objetiva Es algo real Su propia definición No existe la magia Uno no es mágicamente Lo que se auto percibe Yo soy un hombre De un metro ochenta y uno Y cerca de ochenta kilos Si yo compito En un ring de boxeo Con una mujer Por mi masa muscular Por mi peso Por mi altura Voy a derrotarla fácilmente Eso no está bien Por ningún lado Es algo observable Es algo evidente Entonces En algún momento Vamos a tener que dejar De hacer de cuenta Que todos somos Lo que nos imaginamos Especialmente Si notamos Que las personas Que están planteando esto Y que dicen Yo soy lo que me auto percibo Son un minúsculo grupo De personas Que tienen una percepción De la realidad Que no es la que tenemos La gran mayoría Es decir Cabe la posibilidad De que quizás Estén equivocadas Quizás Si Lo voy a decir Una y otra vez Para mi los estudios De género Son creencias supersticiosas Son creencias supersticiosas Y creo que atentan Contra la mujer Y creo que van camino A atentar contra los niños Entonces De una puta vez La gente Que está callada Que está aceptando esto Como una realidad Impuesta por los medios De comunicación Sobre todo Si son padres Si son madres Empiecen a reaccionar Porque No me parece Saludable Para una Sociedad Que nos empecemos A regir Por las creencias De diminutos Grupos de personas Sea cual fuera Si fueran un grupo De fanáticos religiosos Yo estaría diciendo Exactamente lo mismo Si fueran un grupo De neonazis Yo estaría diciendo Exactamente lo mismo De hecho Los neonazis Son una minoría Y no estamos todos Rigiéndonos por lo que Dicen los neonazis Y no estamos Pensando en que buenos Son los neonazis Porque son una minoría Ser una minoría No te hace tener La razón de nada Entonces Empecemos A darnos cuenta De que esto Es una gran mentira Fabricada Por parte de la clase política Y por grandes medios De comunicación Si tenés testosterona Y querés jugar al golf Juga con los que tienen Testosterona Fin Ciencia Esto fue Danan contra todes Este Ya está Se nos fue la hora ¿No? Nada Que se yo Viva la patria Viva la libertad Y que se chupen una pija A los que pararon hoy Gracias por estar ahí Las pantallas dicen que tengan miedo Pero juro que lo intento y no puedo ¿Cuántos muertos hoy serán verdadero? ¿Cuántos otros hay enciendos roperos? No puedo creerlo y no me dejaré convencer Cuando más me digas como yo tengo que actuar yo digo Ese bigote militar Ese bigote militar Es que nos quieren cuidar Pero salvo y me mandas a matar A los presos quieres liberar Y a los periodistas encarcelar ¿Vos sos lo peor que estas tierras te sucedió? Y cuando más me digas como yo tengo que actuar yo digo Ese bigote militar A mí me la mayorita Es su María Antoñega Venido como un profeta El pueblo quiere salir Y nadie lo creerá Y nadie lo creerá ¡Vos sos lo peor que estas tierras te sucedió! ¡Vos sos lo peor que estas tierras te sucedió! ¡Vos sos lo peor que estas tierras te sucedió! ¡Vos sos lo peor que estas tierras te sucedió! ¡Vos sos lo peor que estas tierras te choreüllt Este pueblo no te va a perdonar La revolución francesa va a ser Y vigente a vos te va a condenar No tendré poder sobre mí, a la verdad no la podés deprimir Y cuanto más me digas como yo digo que por tu vida ¡Es un mijo sin milita! ¡Aguien en la marioneta! ¡Es un marido de nieve! ¡Vestido como un profeta! ¡Ay, ojalá no te vea morir! ¡Aguien en la marioneta! ¡Es un marido de nieve! ¡Es un marido de nieve! ¡Es un marido de nieve! ¡Aguien en la marioneta! ¡Es un marido de nieve! ¡Con un bigote militar! ¡Aguien en la marioneta! 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 ¡Aguien en la marioneta!